Cultiva tu propia comida con Tower Garden. La buena salud comienza con buenos hábitos, como el comer alimentos integrales. Tower Garden te permite cultivar fácilmente tus propios alimentos frescos y nutritivos sin tierra. Tower Garden Home es ideal para cultivar en interiores, mientras que Tower Garden Flex es un poco más grande y puede ser utilizado para interiores o exteriores. Cultiva un tú más saludable todo el año. Apoya tu estilo de vida saludable con Tower Garden. ¿No tienes mano para las plantas? No hay problema. Tower Garden te permite cultivar tus propios alimentos sin la curva de aprendizaje o el compromiso de tiempo de la jardinería tradicional. Cultiva hierbas y vegetales en interiores con Tower Garden Home o disfruta de una amplia variedad de frutas, vegetales, hierbas y flores con Tower Garden Flex. Cada modelo ocupa menos de tres pies cuadrados. Una familia feliz, saludable. ¿Tienes una gran familia que alimentar? Con un jardín familiar puedes cultivar hasta 84 plantas de una sola vez y poner más alimentos integrales en la mesa. Una comunidad comprometida. Un sistema de cultivo integrado de 12 Tower Gardens. Un community garden es perfecto para escuelas, restaurantes, organizaciones sin fines de lucro y otras aplicaciones de comunidades. Un negocio sustentable. Con Tower Farms, los agricultores progresistas se ganan la vida mientras hacen una diferencia. ¿Estás listo para cultivar un mejor futuro y una ganancia saludable? Conoce más acerca de Tower Garden hoy. Contacta al socio que te refirió y no olvides visitar towergarden.com. ¡Gracias!